Bueno, le agradecemos a Virginia Stricker, la invitamos porque tenemos varias preguntas para hacer, porque bueno, ella estuvo presenciando este tema de la capacitación. No, básicamente una de las diferencias en las elecciones anteriores es este desdoblamiento que se da a nivel provincial, lo que nos lleva a tener cuatro elecciones en el año, dos pasos, dos primarias, una a nivel provincial y otra a nivel nacional que va a ser en agosto, que bueno, a través de la provincia y la potestad que tiene el gobernador, mediante el decreto 4.312, se establece este desdoblamiento, lo que nos va a hacer el domingo asistir a las primarias, que son obligatorias ya hace varios años, y las generales en el mes de junio, el 9 de junio. Bueno, ¿qué se vota esta vez? Bueno, en estas elecciones vamos a elegir gobernador, vicegobernador, 34 diputados provinciales, que eso se establece por porcentaje por el sistema DOM de la cantidad de votos que obtengan en las generales en junio, 17 senadores provinciales, que corresponde a un senador por departamento, intendente, viceintendente, y en Crespo particularmente 11 concejales. Se suma en muchos casos el tema de las juntas de gobierno, de que ahora pasan a ser municipio y que por primera vez van a tener sus elecciones. Bueno, en este caso pasamos a las primarias y simultáneas, ¿no? ¿Por qué llevan ese nombre justamente? Bueno, paso unas siglas primarias, porque justamente son los que antes eran las internas partidarias, que solamente los afiliados asistían, ahora todos tenemos la posibilidad de elegir entre los precandidatos a quien llega a la elección general, abiertas, justamente por esto, porque todo el mundo va, simultáneo, porque se eligen, antes cada partido tenía su interna en su fecha, ahora todos vamos el mismo día, y obligatorias, por lo que decía antes, que antes las internas eran solamente a los afiliados de los partidos, y ahora ya hace unos años que todos debemos asistir. Obligatorias para las personas entre 18 y 70 años, quienes son jóvenes de entre 16 y 18 y mayores de 70 años es opcional, no tienen la obligación de ir a votar. Bueno, hablando justamente de cómo votar, qué llevar el DNI, bueno, que pasa a ser fundamental para este paso, pero, bueno, ¿qué otra cosa puede, de alguna manera, justificar la ausencia de una persona en las elecciones? Porque hubo una persona puntualmente que dijo yo, en las últimas elecciones, no voté y no me llamaron, no me multaron, no me pasó nada. Sí, primero por lo que decías respecto al DNI, hay que tener en cuenta que solo con el DNI como identificación, no se puede llevar ni carnet de conducir, ni ningún tipo de otra documentación, solamente el documento nacional de identidad, en la última versión que uno lo tenga. Es decir, si yo tengo el DNI tarjeta, que todos tenemos, que generalmente es el último, a la autoridad de mesa en el padrón le aparece qué ejemplar tengo yo. Si yo tengo ese documento, pero voy con el documento celeste que venía, no me van a permitir votar. Siempre está permitido uno que sea posterior a lo que está registrado en el padrón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mucha gente sigue teniendo la libreta de enrolamiento, el documento verde, todos esos son válidos, siempre y cuando sean el último documento que nosotros tenemos emitido. Votar es una obligación, el artículo 37 de la Constitución así también nos lo da, es un derecho que tenemos. A mí me parece que es una de las cosas fundamentales de vivir en democracia que tenemos los ciudadanos y por más que a muchos les cueste, reniegue de esos cuatro domingos, es un rato que le pedimos de que no es poco poder elegir las autoridades que uno quiere que en los cuatro años posteriores lo gobiernen. Están exentos de votar, las personas que están a más de 500 kilómetros de su domicilio declarado, las personas que tienen algún tipo de enfermedad, quienes estén fuera del país o quienes estén trabajando en otro lugar por lo que respecta al acto eleccionario, siempre quiere justificarlo a la comisaría, si uno por una cuestión de enfermedad no puede asistir, tiene que ir y presentarse con el documento, un certificado médico que avale esa situación. Es cierto, o sea, de que no se conocen casos porque las multas van entre 50 y 500 pesos, supuestamente, se ve la reincidencia, supuestamente uno puede ejercer cargos públicos, cuando uno va a hacer trámites del registro civil también debería saltar. Yo personalmente deconozco a personas que les haya sucedido esto, pero me parece que es una cuestión más de responsabilidad propia de cada uno y nos corresponde ir a votar, porque también es cierto que incluso quienes están de candidatos necesitan de nuestra mirada, de saber qué es lo que pensamos. Así que yo los invito a que se tomen ese ratito, o sea, en Crespo generalmente no somos tanto, hay un promedio de 19.400 electores habilitados, las cosas son rápidas, me parece que tenemos la oportunidad y mucha gente que por muchos años no la tuvo, que aprovechemos de eso. Bien, más allá de todo esto, sabemos que en este caso son internas, ¿no? ¿Qué sucede, supongamos, si alguien elige la única lista que hay de Cambiemos, que se mete en el sobre, o en el caso que sea al revés, si eligen alguna del justicialismo, no queda válido si agrega algo de Cambiemos? Sí, en nosotros, en Crespo específicamente, cuando ingresemos al cuarto oscuro nos vamos a encontrar con 12 boletas, porque, como decía antes, se eligen cargos provinciales. De esas 12 boletas hay 7 que compiten por gobernador, diputados y senadores, de los cuales uno solo tiene interna, que es el Partido Socialista. Y en el caso particular de Crespo, esas van a ser boletas de 3 cuerpos, y en el caso particular de Crespo vamos a ver 5 boletas con 5 cuerpos, que incluyen todos los cargos, desde gobernador hasta concejales. Las boletas se pueden cortar, no hay necesariedad de meterla a la lista sábana, que comúnmente se le llama entera. Lo que sí hay que tener en cuenta es que no se pueden superponer cargos, uno no puede votar a 2 gobernadores, a 2 intendentes, a 2 diputados, porque se va a considerar nulo ese voto. Y en Crespo particularmente se da de que se presentan 2 partidos para la intendencia, uno tiene internas con 4 candidatos y uno no. Quienes no tienen internas, o sea, el que tiene interna busca sacar la mayor cantidad de votos para llegar a las generales. Y quien no tiene internas, se establece que hay que conseguir el 1,5% de los votos válidos emitidos para poder llegar a las generales. Esto se estableció en su momento por los partidos que eran minoritarios, porque también es una manera de, entre comillas, que se tome bien filtrar, digamos, para que por las generales no se haga una cantidad de listas. Así que sobre todo los partidos que no son los convencionales, por decirlo de alguna manera, los tradicionales en la provincia, buscan eso, la obtención del 1,5% de los votos válidos emitidos. Bien. Vamos a mencionar que para poder emitir este sufragio o participar de las elecciones, siempre se da un horario. Sí, las escuelas, en Crespo son 6 las escuelas que van a estar habilitadas, donde esos 19.000 electores se reparten en 56 mesas. A partir de las 8 de la mañana se abren las instituciones y hasta las 18 horas se puede ingresar. O sea, las 18 horas quien esté adentro del establecimiento tiene el derecho de votar, pero después de esa hora ya no se puede ingresar para que empiece el escrutinio. El padrón, ¿dónde lo puedo consultar? Me refiero digitalmente, por ejemplo. Como está desdoblado, todo se puede buscar en tribunalelectoral.er.gov.ar, ahí está toda la información. Cuando uno ingresa, nosotros no porque somos un pueblo chico, pero en las ciudades grandes incluso te da un mapa de cómo llegar a la escuela, entre qué calles está, y están las listas que están habilitadas para que uno también conozca y si quiere interiorizarse de las propuestas. Bueno, en este caso no es necesario que participen los que tienen 16 años. No, es opcional. Para los jóvenes de entre 16 y 18 años es opcional. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si uno puede chequear antes si está en el padrón, porque quien no está en el padrón no va a poder votar. Antes lo que cuando el padrón era diferente, que nos ponían el sellito en el documento, a veces se agregaba abajo con birome en las planillas. Eso ya no, ahora vienen troquelados, que uno se lleva con su fotito y demás. No se puede agregar a nadie en el padrón. El que no está en el padrón, había un periodo para reclamar en un padrón provisorio, esperará hasta las generales a nivel nacional para hacer el reclamo correspondiente. ¿Me queda algo por preguntarte o pasamos por todos los aspectos? No, creo que en general, repito, la gente, todas las dudas que tenga, ahí en el Tribunal Electoral está todo bien claro de las mesas habilitadas, los números de mesa. A veces uno sugiere que lo consulten antes para hacer un poco más ágil todo, que tengan en cuenta que cada escuela tiene un cuarto oscuro accesible, que se le llama COA, la sigla, para todas aquellas personas que tengan alguna dificultad, le soliciten al personal de seguridad que está, a los gendarmes generalmente, que le bajen la urna para poder votar sin ninguna dificultad, que siempre tiene que haber un cuarto oscuro accesible para todas las personas con alguna dificultad de movilidad o alguna discapacidad. Y bueno, que van a estar los delegados, los fiscales generales y todos para poder hacerle las consultas en el mismo establecimiento. Bien, ¿se sigue usando el aplauso para el que vota por primera vez? Yo en las últimas que estuve ya no, porque también a los chicos les da un poco de vergüenza. También es cierto que hay que estar atento a varias cosas, pero al que le guste, sí, bienvenido sea. Si hay escuelas y no hay posibilidades de incorporar más, ¿queda alguna fuera? No están todas las escuelas de Crespo, en esto incluidas, pero el Colegio Sagrado, lo digo más o menos por orden de apellido, Colegio Sagrado Corazón, Escuela 54, Escuela de Comercio, Escuela 105, en la Escuela Técnica y en la Escuela Guaraní.